¡Gracias! 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 Buenas noches, perdón por ratos, estoy un poco acatarado. Bienvenidos al 33º Estéticos en el Paz de Barcelona. Ya vamos haciendo récords. Un Estéticos en el Paz que, por una vez, vamos a alejar un poquito de las temáticas estéticas y nos vamos a acercar un poco más a la divulgación científica. No hace mucho decía Stephen Hawking que teníamos que tener miedo de la inteligencia artificial, que nos iba a comer vivos, cuando desarrolláramos superordenadores, la raza humana estaba condenada. El César Hawking o el César Hawking o cualquiera. Y debe tener razón porque hace poco también nos hemos visto una noticia que una aspiradora atapó a una señora en lo que parece ser la primera revolución de las máquinas. Pero bueno, antes de preocuparnos acerca del futuro de la automática, de la contratación de las máquinas, vamos a preocuparnos del pasado. Porque parece que la informática, los robots, son una cosa de ahora. Pero parece ser que tienen una gran historia. Cuando hablamos de esa gran historia, tenemos a Tony Screech, que, bueno, un currículum académico bastante decente, pero sobre todo es autor del libro... Es un libro de religión. En vez de El relojero ciego de Hawking, tenemos el reloj miragroso, un libro que es el único libro que me he comprado yo en el 2014. ¿Vale? No, a mí me sorprendió porque yo estaba en Logroño, fui a la librería, digo, a ver, este libro voy a tener que encargar, será complicado. No, no, había tres ejemplares del libro ahí y seguramente a final de verano quedaré a mí. No me quiero alargar más, le voy a poner esto para que pido un abrazo. Muchas gracias. La verdad es que estoy emocionado. No esperaba que hubiera tanta gente, no pensaba que vivían tres o cuatro personas. Y bueno, que francamente soy tanta gente, al menos desde el punto de vista. Bueno, una cosa que no ha dicho el compañero es que soy productor de instituto y nuevamente intento las clases haciendo preguntas. Estas preguntas me hacen para varias cosas. Por un lado, me sepas a ver el libro de los chavales sobre el tema que voy a explicar. Y por otra parte, y quizás más importante, me sirve para intentar despertar el interés de la gente. Y en tercer lugar, me estoy para que no se vea la clase. Y entonces, hoy no será menos. Nos puede hacer preguntas a vosotros. Sería alguna pregunta sobre computación, o sería alguna pregunta sobre la historia de la electrónica, y también sería alguna pregunta sobre autónomas. Bueno, pues aquí tengo la primera pregunta, que es cuándo se diseñó el mercedor moderno. Y para responder esta pregunta, de nuevo hemos de saber lo que es el ordenador y lo que quiere decir la palabra moderno en este contexto. Un ordenador, bueno, básicamente es una máquina, más o menos curra, que es una máquina que se da para cálculo. Esto es lo que es un ordenador. Y moderno quiere decir que esta máquina puede realizar cualquier tipo de cálculo computable. ¿Qué quiere decir cualquier tipo de cálculo computable? Que se pueda desmanalizar en forma de algoritmo. No todas las operaciones son computables. Supongo que todo el mundo ha sufrido la sufrida de algún virus informático. Porque ahí se lo dice. Más que nada, porque los antivirus pequeños solo pueden detectar los virus que se han creado hasta el momento de la pérdida antivirus, no los posteriores. Sería un caso de un problema que no computable. No existiría un programa que no existirá. Esto de la estructura. Un programa que pueda detectar cualquier tipo de virus. Los presentes, los pasados y los posteriores. Bueno, ¿alguna idea de cuándo apareció el gobierno del gobierno? ¿A quién se anima a...? ¿A quién se anima a los 30? ¿Los 30? Bueno, esta pregunta... Normalmente los alumnos la aciertan. Pero aún acertando la pregunta, pues se sorprende. ¿Siguiente? Bueno, sí, la década de los 30, pero un siglo antes. 1837. George Wallace, básicamente un material genial en inglés, pues concibió el primer ordenador moderno. Una máquina, totalmente mecánica, que era capaz de realizar por un papel computable. Esta máquina, por distintos motivos, no la llevó a fabricar. Pero tenéis una pequeña búsqueda de lo que es la máquina analítica. Bueno, y aquí tenéis, bueno, no digo el plano de la máquina analítica, sino un trozo, un trozo de los planos de la máquina analítica. Porque tendremos que hablar de máquinas analíticas en plural. O sea, diseñen más de 20 máquinas distintas a la 20ª. Y bueno, esta máquina, los matemáticos ya dicen que las ecuaciones pueden ser bellas, debido a su suplicidad, a su gran evocación. Pues yo creo que podemos extrapolar esta idea al campo de la ingeniería. Y una máquina realmente puede ser de ella. Yo, la verdad, estoy enamorado de esta máquina. Esto conceptualmente es una maravilla. O sea, no hay ninguna diferencia a nivel de toques funcionales con los modelos más modernos. Aquí tenemos un sistema de datos mediante tarjetas corporadas. Tenemos aquí unas memorias internas mediante engranajes. Tenemos aquí una unidad donde se hace operaciones matemáticas, sumas, restricciones, divisiones y operaciones lógicas. De comparaciones, saltos condicionales. Y tenemos parte de una salida de datos. El señor Babas, a parte de la máquina, ya consiguió distintos métodos de salida de datos. Concibió una impresora sobre papel, concibió una impresora sobre cintas y concibió hasta un plodo. Un sistema que trazaba gráficos sobre las soluciones. Pero ¿cómo Babas llegó a la máquina de la línea? Para saberlo, pues hemos de sacar directo de los primeros sistemas, los primeros y primeros calculadores. Entonces, aquí tenemos el Abaco. El Abaco, más que una máquina de calculadores, sería una herramienta que ayudaba a la cálculo. Lo que es una tíndica calculadora es el Astrolabio. El Astrolabio, dependiendo del modelo, no solo te determinaba la elevación de las estrellas, sino también te permitía pequeños cálculos de posibilidades relativas entre estrellas y estrellas. Y bueno, ha habido unas máquinas que me han impresionado que es el Mecanismo de Antiquité. Esta máquina es una anomalía histórica. ¿Qué significa una anomalía histórica? Pues en este caso, esta máquina que tiene 2.000 años, se perdieron los planos, se perdió el diseño, y no existe, en los siguientes mil años, no existe una máquina con una corticidad que está. Hubiera que pasar mil años para fabricar algo parecido. Cuando digo una anomalía histórica, atención, lo voy a repetir 2 veces, esto no lo quedaron los estafestos. Más que nada porque en internet pones a anomalía histórica y a veces ven 2 cibernautas y dicen, sí, sí, han sido los extraterrestres, ha sido la Atlantida. No. Esto lo tengo que tener muy claro que esto lo concebió el hombre. Lo que pasa es que en mucha de la tecnología antigua, en gran parte de la tecnología antigua, se ha perdido. Se ha perdido. Más que nada porque se ha hecho un plano, la persona que lo hacía, el clásico científico loco, el ingeniero loco, se moría y no transmite su conocimiento. Pero vaya, esto se ha perdido a reconstruir y se ha demostrado que esto es un ordenador, un ordenador de propósito específico. Esta máquina permitía cálculos astronómicos, permitía determinar los eclipses, los eclipses solares, permitía determinar las frases de la Luna, permitía determinar cuando se tendría que realizar alguna teoría religiosa, permitía una gran cantidad de cálculos. Y es más que nada, pero vamos a estar. Mecanezamos. Sigue. Saltamos ya 1500 años, 1800 años y tenemos aquí quizás la otra maestra maestra de Pascal. Pascal es otro sabio, que era matemático, que era ingeniero, que era físico y también era religioso, nadie es perfecto. Y también es cierto. En este momento, ¿no? Y el señor Pascal pues lo quiso fue concibir una máquina que la llegó a producir en serie que realizaba operaciones de suma y resta. Entonces, esta máquina es una máquina digital. Ya, en esta máquina ya concibió unos sistemas para que los engranatos solo tuvieran unas posibles determinadas para intentar reducir la justicia de algún error. Esta máquina también soluciona o intenta solucionar el problema de la carrera. ¿Qué es la carrera en una suma? Es lo que nos costó más depender de los pequeños, al menos en el caso. 5 más 6 es 1 y llevamos 1. Esta es la carrera. Pues esto, esta máquina lo intenta solucionar. No lo soluciona del todo por el motivo. ¿Qué es lo que pasa cuando sumamos 9, 9, 9, más 1? Pues que la carrera se tiene que transmitir en varios ejércitos. Con esto, bueno, esta máquina funciona. Pero vaya, en sumas y restas sencillas funciona perfectamente. Siguiente. Aquí tenemos otra máquina que realmente no es una calculadora pero tiene mucha importancia en el diseño de balas. Es el telar de Yacua. Es un telar programable con cajetas perforadas. Dependiendo de la disposición de los orificios, pues la máquina tejía un patrón por otro. Entonces, ahí se me ha hecho remarcar que el Yacua no fue el inventor de las cajetas perforadas y tampoco fue el inventor de un telar programable. Lo que pasa es que inventó un telar probable con cajetas perforadas que funcionaban. El inventor de las cajetas perforadas pues se cree que fue Bouchon. 50 años antes el señor Bouchon que era hijo de un ingeniero de relojes. No de relojes sino de cajas de música que funcionaba con un cajón de levas. Pues observó que una cinta perforada es el negativo del cinto de levas. O sea, conlleva la misma y con la cinta perforada y entonces es mucho más manejable cuando el programa es grande pues tener cintas perforadas en lugar de tambores de líneas que tendríamos que utilizar unos tambores de unas dimensiones demasiado grandes. Y bueno, Steve Babbage que tenía 22 años era un matemático y se dedicó a colegir tablas numéricas. En esa época había muchas tablas numéricas de logaritmos, de funciones que se llama coseno-tangente, de funciones astronómicas, polinómicas y entonces resulta que esas tablas estaban entrecetos de errores. Errores por los motivos. Errores en la traslación de los datos al sistema de cálculo. Errores de los calculadores. O sea, pensar que en una tabla numérica cada valor dependía del valor anterior. Por ejemplo, si tuviese un valor todos los valores siguientes estaban fuentes. Y también había errores en la transcripción de los resultados a una hoja. O sea, habían tres o cuatro coches de errores distintas. Y entonces Tablas empezó a trabajar de corrector de suavecenas y bueno, el trabajo era muy cansino. Era una mierda porque el trabajo era para atrás. Y bueno, entonces a ver si le pidió una idea más genial. Esto lo podía es lo que 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 aprovechó una idea de evento que es el método de la eficacia en este evento que convertía cualquier operación polinómica como sea que en una serie de sumas. Fijaos, aquí tenemos una columna de las variables independientes aquí tenemos los resultados para cada una de las variables y en esta otra columna tenemos la diferencia de dos resultados consecutivos y en esta última columna tenemos otra diferencia de la diferencia. ¿A quién se le ocurre? ¿A quién observa una cosa curiosa? Descatarlo. que la última columna la segunda diferencia que casualmente corresponde al grado del polinomio es constante. es constante. ¿Esto qué significa? Que introduciendo a una máquina sumadora este valor este y este solo realizando sumas la máquina debe calcular este punto de valor. Fijaos, este valor es igual a la suma de estos valores este valor es igual a la suma de estos valores este valor es igual a la suma de estos valores con lo cual Surt Babas lo que hizo fue conseguir un punto de sumador una máquina que de manera rápida pues pudiera realizar muchas cosas que son las máquinas diferenciales. Inicialmente la máquina diferencial constaba de 25.000 piezas ¿te acuerdas? No la llegó muy bien a la suma no la llegó a la suma se construyó parte de la máquina construyó algún pequeño prototipo se le acabaron con el gobierno y bueno Babas tenía un rasgo de superácter que era un perfectivista ya muy invaciente él había aún no había construido una máquina y así le ponían muchas ideas para perfectionarla entonces a Babas se le corrió maneras métodos para aumentar la capacidad de la máquina producen produciendo los elementos y entonces a cabo de 20 años diseñó otra máquina diferencial que con la tercera parte de piezas y la primera máquina diferencial pues realizaba unas cálculos y la segunda máquina no se construyó en vida de Babas pero en la año noventa y pico pues se ha construido aquí está aquí está en el museo de la frontera y si quieres bueno volvemos a la máquina volvemos a la a la máquina siguiente siguiente como partir de la máquina diferencial Babas llegó a la máquina analítica es una buena cuestión y bueno pues cuando estaba haciendo pruebas con la máquina o con los protoclipos de la máquina diferencial Babas encontró un problema grave el problema es que bueno yo podía resolver funciones polinométicas pero funciones polinométicas no podía resolver ¿por qué? porque por más diferencias que hicieras pues no te encontrabas con una columna de valores constantes con la cual el método de las diferencias que entras de YouTube no funcionaba pero no olvidemos que Babas era un gran matemático observó que bueno que la diferencia o sea con una diferencia de una función en sí pues era igual a la función en sí anterior multiplicada por una constante y entonces a Babas se le encendió en la luz entonces Babas pensó pues lo que pudo hacer es el resultado de una función anterior lo introdujo de nuevo a la máquina y lo multiplico por la constante entonces él lo decidió por una de las metanadas más bellas que he encontrado en el mundo de la ingeniería que es una máquina poniéndose de su propia cola esto es brutal esto fue una idea totalmente innovadora entonces esto explica en parte el forque de este diseño aquí tenemos una serie de engranajes estos son los engranajes vistos desde arriba en realidad cada redondita que veis son 40 engranajes en un eje ¿me acuerdo? o sea cada engranaje en el anterior por favor cada engranaje representaba uno de los dientes del mundo y cada eje era un número completo o sea estaba trabajando por un número de 40 cifras y bueno pues lo que hizo fue un diseño circular de manera que la parte que había para los cálculos sería este engranaje central y entonces los engranajes transmisores de datos al calculador y de extracción de datos pues están rodeando el número ¿de acuerdo? este diseño es lo que permitía pues reintroducir la salida a la entrada de la vacía entonces bueno esto fue una locura esto fue una verdadera locura tuvo que crear un sistema multiplicador y claro ¿qué pasa con las multiplicaciones? ¿se acuerdan de pequeños cuando teníais 7 o 8 años? ¿cuál es el problema de las multiplicaciones? ¿cuándo no sabes multiplicar? si no sabes multiplicar para multiplicar hay un método un método que es repite muchas veces eso esto cuando no sabes multiplicar ¿qué es lo que hizo Babers? pues una multiplicación de números grandes fue desarrollar un mecanismo que aterrizara una tabla de multiplicación por ejemplo si habéis de multiplicar 70 por 60 pues el sistema lo que hacía era algunos dispositivos que te hacía la tabla del 1 al 9 el multiplicante por lo cual en pocos ciclos de trabajo pues esta máquina ya permitía hacer complicaciones como esa ¿qué más? ¿qué problema tenían también los primeros diseños? bueno el acarreo la transmisión de nos llevamos uno al siguiente dígito entonces esto era esto disminuía hacia disminuir mucho la luz de la máquina entonces bueno Babers que en pensamiento extracto era un genio lo que hizo fue un sistema en ese mecanismo que se anticipaba a la carrera de manera que estos ciclos de trabajo ya podría que se quitó la carrera bien no olvidemos que estamos hablando de números de 40 o 50 tipos ¿qué sistema de numeración utilizó? bueno Babers utilizó un sistema decimal pero lo justificó o sea él estudió el sistema binario ya lo había intentado desarrollar Leibniz en la calculadora intentó el binario intentó el decimal el sexagesimal que aún no lo utilizamos nosotros cada vez que hacemos este gesto estamos intentando un sistema sexagesimal un sistema centesimal y llegó a la conclusión de que con la tecnología existente en esa época pues el sistema que mejor le valía era el sistema de cincón o sea que el engranaje pues estaba dividido en 10 partes 10 dientes y cada posición del engranaje pues era un tipo esta máquina utilizaba tres tipos de memoria hemos dicho antes memoria de prácticas perforadas para entrar de datos del programa entrada de subrutinas entrada de variables y las tarjetas personales también se utilizaban para la salida de datos pero cuidado internamente esta máquina tiene tres tipos de memoria que son dos ejes de engranajes y tiene tres tipos de memoria que son cilindros de ledas o sea lo que actualmente es un arroz esto ya coincidió en las lo que actualmente es un sistema una CPU segmental también simplemente es dividir la CPU en bloques de memoria de manera que cuando la CPU está buscando la operación que tiene que hacer en un tipo siguiente pues la misma CPU esté ejecutando una operación anterior y la misma CPU esté enviando memoria una solución a una anterior o sea con esto lo que hace Babers está aumentando de manera espectacular la evolución de la la son técnicas que las estáis utilizando con vosotros con los ordenadores pero esto lo solucionó Babers hace 160 bueno hemos hablado del primer diseño del ordenador moderno pero ¿cuál fue el primer ordenador moderno que se construyó? bueno aquí puedo entrar un poco en el campo de la polémica fue el C3 y voy a entrar un poco en la polémica porque con razón Schusser que era un ingeniero alemán pues él construyó una máquina de producto general de general sin saberlo o sea su máquina no tenía el bloque condicional lo que te dice de que se ejecute una parte del programa o otra no lo tenía no lo tenía y entonces bueno en principio esto no es una máquina de propósito general si no tiene bloques condicionales pero vaya esta máquina que se destruyó en un barandero en Berlín en el año en el año 23 se reconstruyó en el año 60 y en el año 90 90 y pico uno de los expertos en comunicación que es el doctor Rojas pues demostró que esta máquina era una máquina completa de tuyo una máquina de propósito general o sea mediante una serie de artificios de programación podía solucionar el problema vía solucionar de la ausencia de bloques condicionales básicamente lo que hacía esta máquina era que si había que comparar una condición o sea dos números y si había que permitir ejecutar una parte del programa o otra pues lo que hacía es ejecutar las partes del programa y al final la máquina decidía cuál de los dos caminos era el correcto esto incrementado mucho el tiempo de cálculo pero no nada o sea esta a mi parecer es el primer ordenador moderno que es el otro que se ha hecho con tecnología electromecánica el señor Kusser pues afortunadamente Hitler no lo hizo en su caso no lo hizo en su caso y no tenía mucho producto la constituyó con un problema de este electrónico esto esta fue el famoso EMIAC supongo que todo el mundo ha ido a hablar de EMIAC esta fue la primera máquina electrónica el primer ordenador moderno electrónico compuesta de 16.000 válvulas y bueno este era un monstruo esta máquina jugaba más espacio que esta sala y de sala toneladas era un monstruo pero esta es la máquina electrónica hasta ahora no habíamos hablado de computadores modernos electrónicos es el primer computador moderno electrónico pero fijaos en un detalle aunque sea electrónico como es la lectura y la lectura de datos de un arquitecto de un arquitecto de un arquitecto siguiente si me ponen un humano si miráis cualquier libro de informática os dirá que los ordenadores están basados en su arquitectura yo aquí disto la arquitectura con un número básicamente describe lo que es un CPU describe una unidad para hacer operaciones matemáticas y lógicas una unidad de control para que tenga que instrucción se tiene que ejecutar en un tiempo determinado una serie de memorias y también determina que tanto los programas como los datos tienen que estar situados en una memoria física de la máquina pero esto lo realice lo yo discreto yo no veo mucha diferencia entre la arquitectura y la arquitectura y la arquitectura las diferencias son tecnológicas como mínimo trabaja con tecnología binaria va a ser con decimal pero a nivel de bloques funcionales hay muy pocas diferencias o sea incluso yo a los soldados modernos yo los de numeradería de tecnología va a ser en todo caso va a ser muy mal pero yo produce un gusto que se les pida a que pueda es más hay una anécdota que entrevistaron a la señora Zuse en los años 90 y le dijeron ¿qué siente usted? estar al lado de genios como Babbage y Von Lüman y el señor Zuse dijo ¿qué hace de Von Lüman en esta lista? tratando de entender que fue Babbage y él los que han construido una masa la historia con la historia con esto no desmerezco la calidad de Von Lüman eso no lo merece lo más yo creo que sea sobrevalorado su labor en el campo de los recursos siguiente bueno los operadores que básicamente se trata de conectar distintas CPUs entre ellas entre ellas pues aceleran muchos los cálculos se pueden alterar coronas si alguien de vosotros quiere enseñar quiere modelar un corazón quiere modelar un corazón pues intenta contratar a tantos minutos de supercomputador pues la idea de supercomputación ya la ya es de Babbage que es de Babbage en sus estribos que es lo recomiendo porque escribía muy bien pues ya ya sospeza la posibilidad de conectar vale tec es más algunos diseños de la máquina analítica que hay de supercomputación que se encuentran entre 6 cosas siguiente bueno pues ahora vamos a la segunda pregunta que os hago esta pregunta ya es más de tecnología electrónica y bueno conoce el primer dispositivo electrónico que se inventó aquí antes de nada tengo que explicar lo que quiero decir yo como dispositivo electrónico un dispositivo electrónico es un dispositivo semiconductor ¿de acuerdo? es decir un dispositivo cuya conductividad eléctrica cuya facilidad al paso de la corriente eléctrica pues puede variar en función de un fórmete externo que puede ser una corriente puede ser una tensión esto es lo que yo denomino un dispositivo electrónico ¿alguien se le ocurre? ¿el transistor? ¿el transistor? bueno ¿se me lo puede? ahora viene el spoiler una bombilla tenía algo una bombilla fue el primer dispositivo eléctrico el señor Edison o más bien a un ingeniero del equipo de Edison bueno cuando construyó una de las primeras bombillas se encontró con un problema temor resulta que la parte interna de las bombillas la parte inferior de las bombillas interna pues escurecía y entonces bueno llegaba a un punto de que se extendía en partículas del pegamento y hacían que el pegamento se estropease y que la bombilla pues se emitía menos duro debido a la reducción del motor entonces para seleccionar este problema una de las pruebas que hicieron fue conectar un eléctodo un eléctodo un eléctodo en el lado opuesto conectado a una sensación positiva bueno, a ver qué ha pasado a ver qué ha pasado y todos se encontraron con una cosa muy curiosa con un fenómeno nuevo o sea, se encontraron de que había al conectar una etnología pues a través del vacío o de un pseudo vacío dentro de la bombilla pues había una una corriente eléctrica o sea, había un movimiento de partículas de forma un movimiento de partículas y bueno, a este efecto se llamó efecto termo iónico Edison lo patentó con el nombre efecto Edison no sé por qué pero vaya, no encontraron ninguna utilidad práctica no encontraron ninguna utilidad práctica hasta que el señor Fleming 31 más tarde pues haciendo pruebas con ese dispositivo pues vio que esto era solo permitía el paso de la corriente en un sentido o sea cuando cuando utilizabas positivamente este terminal pues el corriente subía de desplegamiento al ancho y cuando el corriente negativamente es determinado pues se introducía el paso de la corriente y este es el primer dispositivo eléctrico a visto a cabo de unos años a cabo de de dos años y de horas pues se le ocurrió otro día brillante pues ¿qué pasaría si entre el ancho y el ferramiento y tú con una rejilla metálica que ha frustrado la tensión? ¿qué pasará? ¿a mí se me ocurre? bueno se puede amplificar la señal se puede cortar bueno lo mismo hacemos lo mismo que un relé pero lo que hacemos es dependiendo de la tensión que aplicamos a la rejilla pues estamos regulando el paso de una tensión una corriente mucho más grande esto es el primer anticipador de la pistola ¿de acuerdo? se le llamó triodo efectos prácticos es lo mismo que un diodo lo que pasa es que un diodo sería un diodo esto sería un dispositivo siguiente bueno esto lo comenté de pasada esto bueno yo creo que hablar de electrónica sin hablar de estos genos yo creo que sería injusto aquí tenemos el inventor de la pila que bueno que la pila al inventar la pila se produjo el problema de almacenar de tener una tensión eléctrica un poco con el polo tenemos que ir a los fara y quizás la persona que pasa en vivo en el campo de la ingeniería eléctrica más que nada porque habiendo nacido pobre pues llegó a una persona pues se podía llenar en cien ya fue el descubridor del genuno de la industria el genuno de la industria en en la aparición de la corriente cuando cambia el campo magnético en torno a una espira pues este principio es el principio por el cual funcionan los alternadores los generadores eléctricos y los motores y luego más que aquí te demostrar una declaración compacta de sus ecuaciones que también son unas ecuaciones que bueno que yo considero que son las bellas de la física esto es emocionante esto en estas ecuaciones se puede se puede demostrar o predecir una infinidad de infinitos de los kilómetros son las ecuaciones que determinan la relación entre los circuitos eléctricos y los circuitos magnéticos seguido bueno esto el señor Thompson fue el que el que descubrió el electrón el señor Thompson se basó en un tubo de rayos católicos que no tenían ni idea de lo que eran los rayos y haciendo pruebas que la prueba consistía en aplicar los campos eléctricos y los campos magnéticos pues determinó tres cosas primero de que todos los metales pues emitían estos rayos o sea es una cosa en física de la materia de toda la materia segundo estos rayos eran desviados por las cargas eléctricos y magnéticas por lo cual tenían polaridad negativa y tercero pues viendo viviendo la trayectoria de las desviaciones pues determinó la equivalencia entre carga y masa y vio que la masa de esta partícula era más o menos dos niveles de la pequeña que la masa del núcleo de hidrógeno en contrapartida pues eléboro fue un modelo atópico no sé no sé qué nada en la región pues era que la pongo en una masa en una esquina macita con cargas positivas y cargas negativas que podemos mezclar de esta manera esto se ha demostrado lo que es cosa por ahí en medio en medio en medio de los tiempos siguiente aquí tenéis el primer transistor este transistor se llama el transistor de punta de contacto y bueno esto es una delicia para los friquís a la electrónica la técnica es una delicia más que nada porque ahora ahora no se repara nada se destropea un aparato electrónico y nadie lo repara o en el mejor de los casos se cambia todo un bloque entero por otro ¿de acuerdo? hace 25 años sí que se repararon o sea podías desoldar un producto específico y lo podías cambiar pero es que este transistor es el transistor que hace lo mismo que el triángulo pero como hacía un conductor pues si se destropeaba lo podías reparar cerrando el germano o moviendo este triángulo es un triángulo de plástico para sujetar dos electrodos separados o roplicas pues podías llevar a reparar el transistor por desgracia pues esto quedó obsoleto bien por desgracia más que nada porque los fiques de la electrónica pues quedó obsoleto en todos los años aparecieron unos los consistores bipolares aparecieron unos las cenorias hacemos mucho más rápidas más pequeñas y este es el primer circuito integrado a la historia que no tenía que ver con el rey de los cómics pues se le ocurrió de implementar utilizando el material distintos componentes en un nuevo dispositivo o sea si puedes hacer un transistor a través de germán o silicio pues ¿por qué no hacer una bolina? ¿por qué no hacer una resistencia? ¿por qué no hacer un condensador? pues hay un material esto se puede hacer entonces aquí tenéis el primer aquí tenéis el primer circuito internador una resistencia con un transistor y un poco más y bueno en pocos años esto ya puede denunciar en pocos años la capacidad de integración la capacidad de poner objetos en un dispositivo pues se ha aumentado espectacularmente para eso en un pequeño chip te puedes encontrar con millones de transistores esto es una cosa inaudita esto tendrá límite bueno cuando llegamos a escala de normas nanométricas seguramente pues esto se va a ver esto no puede aumentar bien lo que es ¿y a partir de la situación de poder ¿no? no sé cómo vamos de tiempo y bueno y otra pregunta ¿cuándo produjeron los primeros sistemas automáticos? bueno aquí voy a dar una cosa incluso a un sistema automático que incluye algún tipo de sensor algún tipo de elemento de control algún tipo de fuente de energía y algún tipo de actuador atención bajo nuestra encendida ¿a quién se anima? muy bien ¿siguiente? ¿siguiente? ¿cuál? ¿siguiente? una trampa para cazar animales como esta esto podría ser un sistema automático puede ser pues uno de los sistemas automáticos ¿tiene sensores? sí una serie de ramas que detectan presión ¿tiene un sistema controlador? sí la constante de rotular la flexión de las ramas ¿tiene un sistema de energía? sí mira ¿tiene actuadores? sí una máquina simple para lo inclinado un doble para lo inclinado es una estaca esto es Esteban Ousmane ¿de acuerdo? ¿no? ¿no? sí y bueno pasamos ahora a Eron de legendría otro de mis héroes Eron de legendría hace unos años ya se especializó en construcciones automáticas automáticos que van con vapor se llegó a construir una máquina de vapor la aeropila y construyó un final de automáticos además como fue casi en las puertas del templo cuando se encendía fuego en una tira entonces calentaba un depósito de agua esta agua circulaba un sifo o cedepósito y el peso de este depósito lo que decían era mover una serie de poleas que tenían a ver las puertas del templo cuando el fuego se apagaba pues cuando el fuego se apagaba obligaban a las puertas a caer aquí podemos ver que la religión ha hecho cosas buenas esto fue esto fue lo que dio por la realidad que la religión ha hecho cosas buenas no la religión ha hecho cosas buenas como esto siguiente en la idea en los que uno está también pero muchas cosas interesantes como detectores de terremotos también crearon así que creó el mecanismo diferencial en los coches y bueno yo me quería detener un poco con un sabio andalosín en un área en un área se produjo en hacer autómatas triatros de autómatas entre otros dispositivos que utilizaban un sistema probablemente innovador utilizaban unos productos que permitían cuando salían disuficiente de equilibrio pues variar el movimiento al principio el movimiento era suave luego el movimiento se hacía mucho más rápido estos dispositivos de mercurio los hemos encontrado es curioso porque los hemos encontrado a lo largo de la historia de la automática muchas veces un poco toneados o sea uno de los dispositivos haciendo dispositivos distintas por ejemplo nos llegó a un consejo más tarde se utilizó los dispositivos de mercurio para compensar los efectos térmicos en errores de péndulo o sea cuando los movimientos de apertura pues los péndulos se alargan por lo cual cambia el periodo del reloj entonces utilizando sabiamente los tubos de mercurio puedes cambiar el centro de masas del reloj y puedes compensar el efecto podemos encontrar más adelante los tubos de mercurio en sistemas eléctricos para evitar el desgaste de los de contactos eléctricos centrales etcétera y también podemos encontrar en máquinas en ordenadores moderados los tubos de mercurio como memorias memorias de sonido o sea memorias de acceso secuencial en un extremo del tubo de mercurio aplicas un sonido entonces puede variar la frecuencia en función de si es un 0 o 1 y bueno en este modelo del cilindro tienes un sensor un sensor que convierte el sonido en electricidad se amplifica y vuelve a entrada por lo cual tienes un duple continuo de sonido que circula por dentro de unas mecánicas que circula por dentro del tubo de mercurio y puedes enviar palabras de 50 100 bits o lo que sea ¿túntulamos? bueno Leonardo de Vinci no conocí Leonardo de Vinci los artistas y bueno Leonardo de Vinci también construyó robots construyó este robot en forma de armadura que era un sistema con dos controles la parte superior tenía un control mediante árboles de levas totalmente automático y la parte inferior era las piernas se movían se espazaban mediante control remoto una serie de cables o poleas y también llegó a construir los robots en forma de león esto era para filibres artistas privadas o me venía el técnico en 7 de turno pues en la ciudad pues Leonardo de Vinci pues hacía uno de esos inmediatos y bueno aquí tenemos otro genio el Vaucancho este pues realizó autómatas que tocaban la flauta que tocaban el tambor y bueno el sistema el automata más famoso del Vaucancho fue el Fato el Fato el Fato es una réplica porque el auténtico se ha perdido por desgracia pero es un Fato que se movía hacía ruido hacía le que comía hacía le que digería y empezó por algo aquí aquí tenemos otros autómatas estos autómatas son de los Bonnauss que se especializó en hacer autómatas escritores se programaban vidente de árboles de levas el mecanismo que estaban ocultados dentro de esta espera que sabía como que era un melón y bueno este autómatas podía escribir cartas aparte de escritores también tenemos autómatas que hacen dibujos son dibujos reales hechos por yo creo que estos dibujos son muy fáciles que al menos superan ampliamente lo que yo puedo hacer el señor Trots también al final de su vida se montó para realizar prótesis activas es decir prótesis de brazos de piernas dotadas de un cuerpo y bueno esta es una curiosidad que a mi me encanta que son máquinas agotoras máquinas que realmente hablaban ¿cómo hablaban? pues lo que hacían era simular mecánicamente todo el sistema jornal de cárcel unos folles hacían de pulmones una caja de resmatch de calidad vocal una serie de dispositivos que hacían de labios de dientes de nariz y esto había varios modelos unos modelos que eran acciones por operadores esto es bastante complicado imaginamos una persona con considero yo para en casa haciendo así o varias personas trabajando en las incógnitas para ir a una clase y también llegaron a construir sistemas totalmente automáticos y ante una rueda de telebas pues se accionaban cada uno de los dispositivos de esta máquina aquí está seguramente esta máquina no me da miedo esto yo lo veo desde pequeño y me cago encima bueno aquí tenemos a con que empele este uno de los más famosos automatas de la historia que era el turco el turco era un automata espectacular que jugaba al ajedrez no solo jugaba al ajedrez jugaba muy bien al ajedrez ganaba a maestros de ajedrez y bueno al empezar la partida pues en el tele había unas compuestas para que la gente pediera que no que no había truco que había mecanismos pero vaya esto fue un falso automata el señor Edgar Ramjoe en uno de esos muy aconsejables ensayos pues demostró lógicamente aplicando una lógica de la observación este es el otro aquí dentro había un héroe y en el ano maestro de la red entonces mediante falsos mecanismos mediante espejos pues bueno esto es como una caja de intereses de vagos esto aunque es un falso automata tiene su mérito porque aquí también hay mucha tecnología imaginaos la serie de controles para que el el enano pues se percatase de la posición de la alma tierra y cómo mover las fechas porque las fechas se movían mediante una indicación del del dedo del autómaco esto era complicado lo que pasa es que no tenía inteligencia tenía capacidad de actuación y bueno hemos hablado de un pasado automata pues ahora veremos un poco de una quimera la máquina del movimiento carpeto que aquí en esta sala hay una persona que yo creo que podría hacer mucho más que yo que bueno esto es una quimera porque desde hace mucho muchos años pues se ha intentado crear una máquina que generase ella misma la energía que necesitaba para hacer el funcionario y aquí tenéis distintos modelos tenéis un tipo de estudio que hace mover una rueda hidráulica y entonces aquí tenéis una mecha que absorbe el agua y la vuelve a transmitir al dibujo esto en un principio a alguien le podría parecer que se me queda es un posible son máquinas imposibles y esto no es decir y bueno tenéis otras máquinas de movimiento que es imposible porque son imposibles estas máquinas ¿a qué lo podría decir? ¿cuál es la fricción? ¿cuál es la fricción? la fricción o sea en cualquier máquina cualquier máquina hay pérdidas energéticas con lo cual la energía que tú puedes tener de ella solo será menor que la energía consumida o sea esas máquinas no pueden violar las líneas de la termodilámica y si se soluciona la fricción ¿qué pasaría? si se soluciona la fricción ¿qué pasaría? ¿y sería sería quimera? no puedes no puedes evitar la fricción o sea el espacio el espacio absoluto no lo puedes construir ¿en el espacio? tampoco existe el espacio hay particulares muy poca fricción pero existe estas máquinas se pagan para arriba con estas máquinas que al principio eran básicamente ruedas hidráulicas tuneadas pues aún existen hay científicos o ingenieros más o menos sonados o no que utilizan estas máquinas pero ahora lo que hacen es cambiar las ruedas o los martillos por imágenes y bueno pues cada año viene una persona con un baletín de media planos a hablar con algún catedrático de mecánica y dice ay pues yo acabo de inventar una máquina de movimiento perpetuo y bueno siempre hay una conspiración o una teoría conspiratoria de que no la puede construir esas máquinas si se llegan a funcionar pues yo creo que tendríamos que cambiar por la misma y yo creo que sea no lo veo posible bueno máquinas inteligentes bueno o sea que tenemos un principio de máquinas inteligentes máquinas que podían jugar ángeles tenemos un científico porque se ha quedado que hace 100 años pues inventó una máquina un autómata que podía jugar finales de partidas de ángeles finales de rey y corre contra rey construyó dos modelos promocionados por brazos mecánicos y dos modelos funcionados por imágenes esta máquina funcionaba perfectamente entonces de que verlo tiene un libro que es excepcional lo recomiendo que se llama el senso de automática que te explica un método sistemático para diseñar cualquier automata electrónica y bueno ¿qué tiene que ver Turing? el famoso Turing que ahora hay una película muy recomendable por cierto que puede subir ¿qué tiene que ver Turing con máquinas que operan al ajedrez? Turing fue la primera persona que realizó un algoritmo capaz de jugar al ajedrez atención realizó el algoritmo no programó ninguna máquina ¿de acuerdo? entonces ¿cómo comprobó el algoritmo sin tener máquinas? pues hizo el algoritmo tenía el algoritmo y jugó con una frasca siguiendo las pruebas de su algoritmo de los cálculos de su algoritmo cada movimiento que hacía le ocasionaba más de una hora de cálculos ¿de acuerdo? pero ese algoritmo podía llegar a jugar partidas de ajedrez intentó implementar el algoritmo en un ordenador en el MAC1 pero desgraciadamente ya se hemos utilizado así sucedió y bueno yo no quiero acabar la historia de la automática o de los automats sin un automata con necesidad de autómatas y yo creo que es un algoritmo perfecto entre tecnología y astro que son las máquinas de las máquinas japonesas los caracolis los automatos los autómatas que la suavidad de los movimientos la ligaria de los movimientos yo creo que Gracias.